... Bueno, estamos hace mucho tiempo, desde agosto ya casi un año haciendo este show, así que no te digo que se volvió una rutina, pero estamos un poquitito más relajados a la hora de hacer el show, así que bueno, empezamos con las vocalizaciones, prepararse, maquillarse, peinarse, hacer la prueba de sonido con los chicos y salir al ruedo. Tenemos cambios de vestuario, también tenemos algunas imágenes, así que está bastante completo el show. El show que arrancó, ya lo venías preparando vos, pero justo lo estrenaste el día que falleció sin querer, ¿no? Pues sí, exactamente el 16 de agosto nosotros estrenábamos este show, Aretanau, en el lugar que se llama Sirán, en Palermo, y a la mañana yo estaba dando clases de canto y no paraba de llamarme Carlitos, el productor, yo decía, ¿por qué me llama tanto? Estoy en clase. No sabés, murió Aretha, no lo podemos creer, a mí se meló todo el cuerpo, no lo podía creer, una noticia súper triste, pero a la vez decía, justo hoy tenía que ser, por algo es. Dice que fue una señal un poco, ¿no? Totalmente, sí, 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 y de hecho íbamos a hacer uno o dos shows nada más, y hace casi un año ya que estamos todos los meses haciendo este show, y bueno, la gente responde, así que lo vamos a seguir haciendo. La voz privilegiada, ¿cómo fue tu pasión por escucharla a ella, por seguirla, por intentar sacar sus temas? Mira, a mí, desde muy chica, me gusta la música afroamericana, es una referente, tanto ella como Wendy Houston y muchas más, pero me sentí un poco identificada con Aretha Franklin, tanto con el timbre de la voz, y también un poco con la forma de pensar de Aretha Franklin, con sus mensajes, sus letras, siempre como un poder más feminista, luchador a favor de, perdón, en contra del racismo, entonces yo me siento un poco así, entonces me parecía que era la mejor forma de, de nada, de expresarme, homenajeando a alguien que me sentía identificada. ¿Cómo es seleccionar el repertorio de temas, no? También parece que es una parte difícil, ¿no? Bueno, es difícil porque también tuvimos que dejar algunos temas afuera, porque tiene muchos, muchos hits, entonces intentamos elegir los más poderosos o los que más hacían que tenga el show como un hilo conductor, y bueno, algunos quedaron afuera, quizás más adelante podremos llegar a meter a algunos más, pero sí, la intención siempre fue que la gente se pueda divertir, que pueda bailar con los temas y que también pueda emocionarse, y por qué no llorar de emoción o de alegría. Bueno, yo digo, no es fácil homenajear a alguien con todo lo que eso significa, digo, que nadie piense que a uno le falta el respeto, digo, me imagino que habrá sido un trabajo arduo, ¿no? Sí, sí, porque la intención no era copiarla, no era imitarla, cero, de hecho somos muy diferentes, hasta estéticamente, la intención era homenajear sus canciones, ¿sí? Y entonces intentamos que se parezcan, las versiones sean lo más legítimas posibles a los originales, pero con mi voz, ¿no? Con mi impronta y con todo lo que eso, nada, conlleva. Además que vos venís del coro gospel también, digo, ¿cómo fue tu carrera hasta acá? Bueno, no solo el coro gospel, también estuve en algunas comidas musicales, en Smokey Shoes Café, en Sunset Boulevard, en Teatro Ciego, un poco más de Lander. Con Valeria Lynch, ¿no? También estudié, sí, en la Academia de Valeria y trabajamos el año pasado en Sunset Boulevard, así que pasó de nada, de la directora de la escuela a ser una compañera y la verdad que fue muy buena experiencia la del año pasado. Fue un placer conocerte, éxitos en este show, invita a todos a venir a verte, por favor. Bueno, pueden seguirme en las redes, www.belencabrea.com y enterarse de las siguientes fechas. Y bueno, hoy estamos acá en Bebop a las 21 horas, así que los esperamos y ojalá puedan venir, sí. ¡Gracias!